Próximamente tendremos la llegada de Windows 11 22 H2, pero ya sabes cómo saber si tu PC podrá soportar la próxima gran actualización, pues vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes y magníficas licencias de CDK Offer, puedes obtener Windows 11, puedes obtener Windows 10, puedes obtener también licencias de Office 2021 y obviamente es febrero, el día de San Valentín y hay código de descuento exclusivo, así es que consulta los abajo ahí en la descripción, puedes obtenerlo fácilmente aplicando el código, después te vas al User Center y dicho esto, ahí puedes visualizar lo que es tu licencia, si es que ya lo sabes, CDK Offer en las mejores fechas, así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción, consulta cualquier tipo de licencia de la mano de CDK Offer, dicho esto, vamos a comenzar. Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video destacando que sí, si bien sabemos que faltan alrededor de tres meses para que tengamos ya la próxima gran actualización de Windows 11 versión 22 H2, y bueno, hay algunas cuestiones con referencia a qué programas utilizar o qué métodos para saber si tu PC podrá soportar la próxima gran actualización. Destacar que por ejemplo White Note Win 11 es un programa de terceros que permite averiguar si tu PC es compatible con el sistema operativo que ha denominado Microsoft como el mejor, y bueno, apareció en el 2021 para que pudiéramos saber con detalle por qué Windows 11 no era compatible con nuestros equipos, y poco después de que las novedades pues destacaron ahí todos los requisitos, se creó una tremenda confusión. Ahora se ha actualizado para adaptarse a la próxima gran actualización 22 H2, la última versión incluye una lista de procesadores actualizados, así es que White Note Win 11 está completamente ya disponible y los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción, y vámonos poco a poco porque aunque la compañía de Red Moon tiene para esto su propia herramienta de PC Headset, esta vuelve a estar disponible tras un tiempo fuera del mercado y obviamente no es la mejor cuando se trata de comprobar la compatibilidad, por lo tanto destacar que la herramienta pionera es White Note Win 11, que es un programa de código abierto que comprueba todos los requisitos del sistema Windows 11 para conocer si el dispositivo es compatible con el sistema. En principio Microsoft no ha anunciado ningún cambio en los requisitos del sistema, así que la compatibilidad de Windows 11 debería ser la misma con la nueva versión que con la anterior, pero parece que muchos usuarios se han mostrado desconfiados y de ahí a que estén utilizando programas para comprobar la compatibilidad, así es que como destacado, para su uso sencillo puedes descargar el programa desde el sitio del repositorio oficial de G-Hood, luego lo ejecutas y el programa realiza las comprobaciones y te envía las conclusiones en pocos segundos. La nueva versión ya no muestra una advertencia si se ejecuta en Windows 11, ya que los usuarios pueden obviamente revisar si su dispositivo es compatible, pero con 22H2 en cuanto a las funciones. Y el dispositivo es compatible si se superan todas las comprobaciones, lo que indica el color verde y el script de detención nos ayuda a identificar por qué una PC no está lista para la versión de Windows 11 y directamente revisando con la gran actualización. Y hay que recordar que hace unas semanas Microsoft lanzó una versión de la próxima gran actualización de Windows 11 en equipos teóricamente no compatibles. Esto fue algo erróneo, pues más sin embargo se destacó que Microsoft se había equivocado, pero pues como he dicho, tal cual, ya puedes comprobarlo con esta gran actualización que han lanzado recientemente los developers de White Note Windows 11. Así es que es importante destacar eso. Y bueno, vámonos con lo siguiente porque seguramente ya estás cansado de tener Windows 10 con una licencia totalmente fake, con una licencia pirata y quieres obtener una licencia genuina, una licencia certificada, llámese que estás en Windows 11 y no lo tienes completamente activado, necesitas una licencia original y que más que sea obviamente con los líderes por excelencia CDK Offer y te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Breve explicación básicamente de la que ya hemos venido destacando a lo largo del canal que prácticamente te voy a estar dejando enlaces abajo en la descripción. Tú accedes a uno de ellos y te encontrarás desde Windows 10, Windows 11, Office 2019, un sinfín y un gran listado de software para posteriormente pues darle clic ahí, darle en pagar, proceder a aplicar el código de descuento que te dejo en descripción y luego después con los métodos de pago que son completamente confiables, bueno, aplicas lo que es el pago y todo esto se ve reflejado en el User Center donde se te despliega ahí lo que es la licencia de la que has adquirido, obviamente, así es que pues es muy fácil y muy sencillo poder ahí adquirir un producto para tener una clave de un software, así es que con CDK Offer puedes hacer una búsqueda extractiva de diversos programas ahí de todas las índoles para que de esta manera tengas una licencia certificada y avalada por Microsoft, así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción y finalmente yo hasta aquí me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita y las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Más datos fuera, peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!